El menú de la casa es polenta, la comida es llamada polenta, con mucho queso, ese es queso mamá, es queso, polenta con queso, es una comida italiana, diríamos, creo que es italiana, pero se hace de harina de maíz con salsa y carne, No, no, acá no me voy a comer, yo voy a comer, no, no, acá es mi, ahí, ahí ya está, bueno, ahí nomás acá, ya está, ahora come vos, te gusta pa, probamos vos, rico, muy rico, 10 de nojé, 10 de nojé, 10 a qué dice mamá, muchas gracias.